La Selección Colombia de Carlos Queiroz tendrá esta tarde su última práctica técnico-táctica antes de enfrentar a Argentina. El juego pactado para mañana a las 5 de la tarde, a las 6 y 30, será la rueda de prensa oficial. La Selección Colombia prepara el debut ante Argentina sabiendo que es uno de los rivales que ha sido históricamente más complicado para la tricolor nacional. Somos conscientes de que hace muchísimo tiempo no se le gana a Argentina, pero tenemos que seguir luchando. Creo que estamos más cerca, creo que Colombia ha crecido en cuanto a las individualidades que tiene hoy la Selección. El último enfrentamiento entre colombianos y argentinos se registró en septiembre del año pasado en New Jersey con un empate sin goles que hace pensar a los nuestros que las cargas están igualadas. Ya tuvimos la posibilidad de enfrentarlo en un partido amistoso en Estados Unidos, sabemos que vienen con un cuerpo técnico nuevo como nosotros, sabemos que también vienen en un recambio. Sin embargo, la Copa América tiene mucho más en juego que un partido amistoso, por eso los jugadores colombianos deberán igualar y superar la propuesta argentina. Tenemos que jugar bien al fútbol, que es algo que Colombia ya tiene, pero después sabemos que una de las características del fútbol argentino es de no dar ninguna pelota por perdida, de luchar 90 minutos y seguramente nosotros tenemos que hacerlo aún más que ellos para poder superarlos. La Selección Colombia entrenará hoy por última vez en el estadio de Pituacú a las 4 de la tarde. La conferencia de prensa oficial será a las 6 y 30 en la Arena Fontenova, sede del partido de mañana a las 5 de la tarde.